Berti, Salas y Francesco le esperan en centro, Hernández se acerca, este es el burrito y esto vale, aquí está Marcelo Salas, es el gol del empate, sí, goooooool Goooooool de River, igualó Marcelo Salas Bienvenidos amigas y amigos a este nuevo capítulo de Barrio Bravo, podcast número 27 Mira como hemos avanzado, nuevamente con el huevo acá, que ya es de la casa, ya es de la casa, ya es de la casa Sí, como tiene que ser, ya se nos olvidó, ¿quién era el otro? No me acuerdo, no me acuerdo Debuta Lolo Yola, a Lolo Yola, buen primer tiempo, bueno pero Con un resultado mejor, sí, con un resultado de mierda No, el huevo, el huevo tiene un mejor resultado Absolutamente, o sea, el huevo empezó de menos a más Sí, el huevo ya podría decir que de más a menos De más a menos, y el huevo tuvo una muy buena recepción, estábamos leyendo recién los comentarios, la gente, mucha buena onda De hecho, también nos llegó por ahí que no se acordaban cómo se llamaba el otro integrante No, güey, ¿cómo fue la experiencia anterior del huevo? Bueno, bueno, lo pasé muy bien, ahí nos reímos bastante cuando grabamos el viernes Creo que me fui un poco más curado de lo que creí que me fui del programa Esa es la magia de Barrio Bravo Y lo bueno fue que yo creo que pasamos por momentos de hueveo duro Pero también tuvimos un poquito de reflexión entretenida y que siempre es bueno No, esa conversa estuvo muy buena, a mí me gustó Exactamente, pasó por todos los tópicos Y hoy día pretendemos hacer lo mismo Exacto, claro, es la idea Es la idea Comencemos, como partimos siempre, ¿cómo estuvo tu semana, Diego? La mía, bien ¿En tu familia? Sí, celebramos el cumpleaños de mi viejo que llegó de viaje Estaba en Estados Unidos, así que el día de cumpleaños no lo pudimos celebrar Así que el sábado nos juntamos a comer en familia Fuimos a un restaurante ahí en Isidora, una ocasión especial Isidora, Isidora Así que estuvo muy, muy beco ¿Cómo cambian los gustos de las clases medias? Roja, roja, como auspiciado Así que muchas gracias a los auspiciadores, ojalá lleguen más Notamos a gustito ahora, ¿no? Porque estuvo bien, todo entretenido la celebración Le trajeron el disfrazado Benjamín para Halloween Lo vamos a disfrazar de Spider-Man la semana que viene Así que, bien Y esta semana, como les decía, el tema de la pega se está moviendo Ya estamos avanzando en varios procesos, así que Bien contentos por eso, porque ya se está moviendo la cosa Oye, una nota, ahora que estamos más viejos, no sé si les pasa Pero como que uno quiere más a los viejos, parece, ¿no? Sí Como que está más importante los cumpleaños de los papás La familia en general Sí, en el caso de nosotros y en el mío personal También va de la mano que cuando erís papá También se genera una cercanía distinta Hay una empatía, una comprensión Sí, hay una empatía también Porque hay momentos que no son tan fáciles Hay momentos que se hacen complejos Y normalmente son los viejos los que te tienden una mano ahí Con algún consejo o alguna ayuda presencial Que cuando está complicado te ayudan y te ven a la guagua Entonces se va generando otro tipo de relación Que se hace mucho más cercana Porque uno, bueno, son como dos etapas O sea, son dos etapas muy marcadas Cuando uno es niño Claro Sus viejos son una referencia Estar con ellos es algo súper importante Pero luego la adolescencia a uno los rechaza Sí, de hecho está ahí como que no sabe nada Está ahí en contra de todo No extrapolemos tanto tu caso Bueno, bueno, bueno Es un poco más extremo Hay adolescencia y adolescencia No, pero en general No, no, pero es verdad Por ejemplo, el otro día yo leía Que era más o menos hasta los 10, 12 años Donde para el niño Obviamente los papás son las personas más importantes del mundo Y después nunca más vuelven a serlo Pilar Sordo nunca es una buena consejera Hábitos atómicos Pero es verdad O sea, a nosotros nos pasa el día Es bonito cuando Barrio Brabo Podcast Está arriba en el ranking de Que Pilar Sordo Es un buen momento Es como, es como Ahí yo creo en la humanidad Pero yo no conozco a Pilar Yo creo que fue la buena mujer No, si buena mujer Mala psicóloga Nada que ver El pituto El pituto El pituto Pero bueno Yo voy a defender a Pilar De aquí en adelante Está bien Asume tu rol Asume tu rol Pero Así que yo creo que eso también le debe pasar Hoy día tal vez al huevo Que cuando tení guagua Y ciertas cosas Que podía hablar de otra forma Con los papás Pero huevo siempre ha sido familiar Claro, obvio que sí Pero te potencia esa cuestión Sí Es que es inevitable Total Pero yo soy momio Como desde los 5 años No ha cambiado tanto Para que voy a mentir A diferencia de mi juventud Así que no Por eso mi semana bien Entretenida Fue un restaurante rico El restaurante rico Fuimos al Mustick No nos había ido ahí Y la verdad que Bastante ricas las carnes gringas Bien sabrosas Bien grasosas Así que maravilloso Buenísimo Bien grasoso Sí Como tiene que ser Como tiene que ser A la mierda Esta como dictadura De los médicos En que ya te obligan A comer sano Pero para todo A todo evento A mí me produce raya Cuando sale esa nutricionista Para el 18 ¿Cuántos kilos Vaya a subir por el día? Claro Una mina que mojada Pesa 35 kilos Me viene a decir Lo que tengo que comer Yo Las 10 empanadas Van el fin de semana ¿Cuál ha sido Tu récord de empanadas De pino para el 18? ¿Hacia en serio? ¿Hacia en serio? Yo creo que ¿En todas las jornadas? ¿En los 4 días? No Yo creo que en algún momento Pasé las 15 20 empanadas ¿Por día o por día? No En los 4 días Está bien Bueno aguérdense Cuando fuimos Cuántas ideas Me emperazó el caballo No porque era más chico Era más chico Así que no había tanto problema Hoy día me como una empanada Estoy toda la semana Comiendo empanadas ¿En serio? Sí La que más me hace mal Es la que más me gusta Que es la de Tomás Moro Que me encanta Pero la cebolla Se me repite Toda la semana No es tan buena entonces No Perdimos un auspiciado Venía llegando Venía llegando Tocando la puerta Venía llegando Tocando la puerta ¿Tú huevo? ¿Cómo estuvo tu semana? Muy tranqui Fin de semana casero Paseo con la guagua En una nota también familiar Fuimos a ver a mi abuela Bisabuela Lalisa Que estaba con Alzheimer Hace rato Así que fue el encuentro familiar Ahí estuvo a punto De irse unos cortazos Un par de semanas Fue la última instancia Pero lindo Y en general ¿Emotivo entonces El fin de semana? Sí Sí Absolutamente Probablemente son estas cosas Que uno se acuerda después ¿Cachai? Claro De momento no lo veis Como una intuada tan relevante Pero hay un par de fotos bonitas Y un momento Un momento bacán también Sí, seguro O sea Me acordé ahora De la película Que hizo Paulino Arrutia Con Góngora Oye weón Qué manera de llorar No hay una vista todavía Fuertísima Mira Yo creo que esas cosas Que hay que ir a ver Sabiendo que no va a pasar mal Sí Muy bien logradas A mí por lo menos Me generó Esas típicas dudas Que durante mucha gente Le pasó De cuánto Cuánto uno exhibe Cuánto uno muestra Cuánto uno oculta Esas historias tan duras Claro Pero yo creo que acabó Un ejercicio tan inteligente Y tan Por decirlo de algún modo Delicado Eso Que se logró de buena manera Pero Pero lo único que hice esa noche Fue llegar a la casa Me tomé una piscola Y abresé la Isa Y nada más No, no Te deja Te deja golpeado No, yo seguro que lloro Yo el domingo en la tarde Después de almuerzo Venimos a dormir siesta Benjamín le dijo una película Y él le dijo Coco Ahí me estuvo llorando Toda la tarde Bueno No, todavía no Pero también Estaba pensando en una película Como esa La que es un documental Básicamente Los puentes de Madison A mí me rompió Bueno, pero peliculón Bueno No, a mí Los puentes de Madison Me rompió Linda película De hecho me puse a llorar Y la cuenta Me miraba así como ¿Por qué estás llorando? ¿Qué estoy haciendo mal? Y no tenía nada que ver Con nosotros Sino que era La vida de ellos Y ese amor inconcluso No pudiéndose haber aprovechado Por las circunstancias De la vida Sí, a mí la película Es como cuando El amor no siempre llega A los 20, 25 años No, claro Puede llegar en otro momento Nada que ver No, es película hermosa Y se te aparece Y tú ya tienes Todo tu familia construida Y ese momento de Te llegó al alma No, sí Era como Bájate del auto, por favor Bájate del auto Sí Bueno Yo con la película Que más he llorado En mi vida Yo soy Sam No sé si lo han visto ¿Cuál? Champagne con Dakota Fanning Bueno No fue en serio Cuando Ustedes amigos En el podcast Tienen que considerar Que Diego Escucha Ricardo Arjona Laura Pausini James Blanc Todos pueden dar fe En el auto Nos venimos todos En el mismo auto Y una vez te critiqué Dije Ponte otra weá Por favor Que le puse La mancha a Ronaldo Es la lista más ecléctica En el sentido propio La palabra Que yo podía escuchar mía Porque pasamos de Iron Maiden A de verdad Nick No, pero Porque Laura Pero te lo puso Iron Maiden Te lo puso Porque está ahí tú No, no Está en la lista No, no Sí ¿Ustedes habían escuchado Ante Iron Maiden En el auto Este huevón? Oye Sí Sí, sí está Sí, sí está Sí tengo de todo James Peek No es bueno ser tan sincero Tenés que considerar Que nosotros venimos ¿Viste? No estaba Tenés que considerar Que nosotros venimos Del mono mentiroso Nosotros somos Frutos de Caín Si hubiese ganado El mono bueno Nosotros seríamos buenos Pero ganó El mono malo Y acá estamos Hay algo relevante Hay cachado científico Cuando los chicos Y qué música escucháis Y uno decía De todo De todo No, no Nadie escuchaba de todo Salvo a este huevón De verdad De todo Impresionante Impresionante Esa era Esa era la típica pregunta Cuando sacaba Y bailar a una niña ¿Qué música te gusta? ¿Qué música te gusta? Yo le preguntaba A mi hermana Yo tenía Dos hermanas O sea Tengo Pero no son viejas Dejándose la hermana Todavía no se mueren Las huevas Para la herencia Digo yo No, no, no ¿Qué herencia? Sí, te pusiste No, no Para nada No, pero yo le preguntaba Principalmente a la Carola Que era con la que más conversaba Ella tiene una diferencia De nueve años conmigo Y le preguntaba Por técnicas O sea ¿Qué te gusta a ti? Que te pregunten O que te preguntaban Cuando iban a bailar Y Y ella me decía Mira, a mí me gustaba Cuando me preguntaban por música Porque enganchaba con el tema Como que Podíamos empezar a conversar de eso Nunca me funcionó Nunca me funcionó No sé si por ejemplo Nunca No sé si No sé si Era porque Bueno, yo les dije El Capel Yo le he hecho la culpa a Capel El otro día que veníamos en el auto Yo les comenté Porque el tema de la música No siempre resulta en pareja Que No, pero si tú Tú tiraste a tu señora Por Ahora Viene Viene otra historia Viene otra historia Lo que pasa es que En el verano viene Laura Pausini Y yo quería ir al concierto Y la Liz no quiso No, está muy bien la Liz Entonces Estoy buscando Busqué a alguien Que me quisiera acompañar Y todavía no encuentro a nadie Si alguien ¿Alguien? Mientras no sea tu ex Todo bien Oye, y Laura Pausini Fuera de Wario ¿Tiene como canciones Que no conozcamos Que sean nuevas Y que hayan sonado? Yo espero que no Muy nuevas No, en general Son como Los discos antiguos Pero son varios discos A mí me gusta Ambra Por eso jura Ah, por eso jura Sí, tenía Tenía lo suyo No A mí como De ese tópico La oreja vango La oreja vango Era algo que En algún momento Escuché De hecho, tú Ese usí pirata Esos que vendían En Luca Dos lucas En la calle Yo los vendía Sí, por eso vendía En el colegio ¿Vos tenías una pyme? Ah, sí, en el colegio Copiá 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 A ti también te vendí Sí, quiero comprar Una cual de Iquera Vendí uno De Sisi No, me pediste canciones De Ache ¿Viste, güey? ¿Cómo te delatas? Así que no se ven ¿Qué hace el metal? Danza la mani ¿Verdad? Danza el vampiro Todo, güey ¿Cómo me callaron? ¿Cómo me callaron? Así es, güey Así es Esa es la realidad Así fue Así fue Así es Así mismo Puta la güey Quedó expuesto Silgari Hay que reconocerlo Hay que reconocerlo Sí, no, puede quedar Mano a mano Con un jugador ¿Con un buen de mi porte? Sí podría, güey No, no, claro Pero el tema De la velocidad Y no está No, no, no No hay que matar a el cari Pero un planteamiento Que lo deja expuesto Hay algo que ver ahí Sí, güey Algo que vaya a la mente Verí eso, güey Claro, porque si tú decís Entremos en fútbol Vamos Sí, vamos Y mi semana, güey Ah, verdad Igual no tenía nada Que decir No tenía nada que decir Llevo un programa Y me topé la hueá No, está bien Está bien Así está Está perfecto Pero no tenía nada que decir Pero ahora me acordé, güey Estuve caminando También estoy tratando De cambiarme de casa Y Entretenido ese proceso No, entretenido Te encargo la mudanza No No, quiero pensar en esa hueá Aparte yo soy un conteo sumadero Con toda la gente que me ha pedido Cambio Ayuda en el cambio de casa Siempre digo que no Siempre invento una excusa Así que no tengo No tengo a nadie Que me va a ayudar Pero De vuelta Caminé hacia mi casa Caminando Puta, estaba esperando Una micro En verdad Fui a buscar cerca En verdad Donde vivo Y mientras iba caminando Me encontré con Cabezón Christopher ¿En serio? Y la Y la Y la señora Que también era del colegio Sí, también es de la Sí, no me acuerdo Cómo se llama ella Sí, yo me los topé En una Viste, güey Siempre andan juntos Andan con los niños Sí, porque tienen una Igual Una vez son Una familia Igual de cada vez son Igual puede tener sentido La hueá Es verdad Es verdad No, no Que me imaginé La experiencia sexual Estar con casa Esa es un Christopher Y fue Qué hueón mal Es terrible Qué valiente Esa señora Esa señorita Esa compañera Y ahí los vimos Y me miraron Y yo me hice el hueón Y seguí caminando ¿Cuál es tu Tu fantasía? ¿Cuál es tu no, hueón? ¿Cuál es tu umbral Para hacerte el hueón Con alguien en la calle? Porque uno tiene un umbral Como que uno a veces Saluda De buena manera Abrazo Otra como una levantada De ceja Y otra voy a hacer tu hueón Yo soy muy bueno Para hacerme el hueón Muy bueno Para hacerme el hueón Porque cuando voy Cuando voy por la calle Voy pensando cosas Ya Y No quiero interrumpir Ese momento Es Es parte del proceso creativo De las cosas que voy pensando Quizás para adelante O quizás nada En realidad Pero el umbral Es Claro Es alto Esa sinceridad Es que ha hecho ese hueón Y dice No, es que yo tengo Mala vista de lejos No, no Está lleno de esos hueones Es que no te vi A mí me pasa A mí me pasa Siempre me ven No, te he cagado Te he cagado De lejos me saludan Y Bueno Y los vi Y como que me dice el hueón Mira para otro lado Mira el celular Eso es lo bueno del celular El celular tiene como Desa ventaja De decir Bueno, si te quería ser el tonto Yo hago la del celular Con los buenos de la UNICEF Que están afuera del metro Espectacular Sí Paso todos los días Por el mismo metro Sabes que no me voy a inscribir En la UNICEF Te deberían conocer Un gesto cómplice Haz la pega Tú no Yo no Listo Pero no 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 voy a hacer un pack De tres Lucas Para UNICEF Lo siento mucho Somos una mierda De personas Somos una mierda De personas Salvo Diego Que está con un buen corte de pelo Está Sí Está moderno Sí Más joven Más joven Está bien Oye Ya pues vamos entrando en materia Ya que la semana no Tú antes Tenía más ninguno Fue una semana corta En realidad Lo que pasa es que han pasado Poquitos días Nosotros vimos el viernes Y el día miércoles Estamos grabando este día miércoles Porque el huevo se nos va a pescar Y porque también Nosotros Lo invito el suegro No puede fallar No puede fallar No, imagínate No se puede fallar ahí No Y pescar No tengo idea No, obviamente Hay que tener paciencia En esa hueá Eso tengo ¿Viste? Ahí ya tenía un No, y buena parrilla Buena conversación Va bien el panorama No, no tenía No podía decir que no Partamos de esa base Partamos de esa base Pero dada esa base Buen panorama Sí, sí ¿Y dónde? Rapel Rapel Puertecillo Esa zona Todavía queda agua por allá El rapel parece que volvió a ver agua En la culeo Sí, también Pero eso va a hablar poquito Creo yo Sí Ya se fue yo creo Sí Yo también creo Pobre gente Claro En el tiempo de que nosotros éramos cabros A culeo era un balneario Yo fui varias veces allá Yo tuve casa ahí Claro Pero otra cosa Yo iba por el día Yo iba por el día nomás Tenía una parcelita En el fondo Perdón En el condominio Piedra Molino Creo que eso queda en Rangue Pero se lo quedó la nueva señora de mi viejo Cuando se murió mi papá La gran perra Nos dejó Era eso el factoring No Mala persona Era bruja de hecho Bruja de verdad Sí Magia negra Magia branca Magia negra No, no sé si negra Pero era rara Leía el tarot Puta, yo tengo un amigo Leía el tarot Para mí alguien que presume Leía el tarot De una hueá rara Así que amigo mío El tarot El Mono Álvarez Me estás hueando Muy buen tipo Así que yo tengo cariño al tarot Yo también Ahora desde ahora Porque el Mono Álvarez Trabaja en Mercado Libre Y nosotros queremos llegar A Mercado Libre Así que me encanta el tarot Menos mal que me acordé De esta vieja Sí, se quedó con todo Bonito condominio Tenía canchas de té Ni una piscina gigante Y estaba al lado De la laguna Pero la laguna Se secó Se secó Pero presionan las parcelas Se devalaron prigios Y vos que tenía orilla Playa No, sí Está cosechando lechugas Pero bueno Lo que nos atraviesa Realmente esta semana Es el partido de Chile Contra Venezuela Un clásico en tu casa Huevo acertó El 3-0 venezolano Que lo tiró como talla Pero finalmente sucedió Se hizo realidad Nosotros ninguno esperaba Si bien teníamos obviamente Dudas de lo que podía pasar Con Chile Teníamos esperanza De que la historia Volviera a suceder Y que Chile sacara Un buen resultado Para nosotros Un buen resultado Era un empate Yo les dije que el empate Me dejaba Conforme Conforme O tranquilo Tranquilo porque en la tabla No se te arranca Venezuela Se metí en el grupo de avanzada Pasaban varias cosas Con el empate Y Chile suma O sea, Chile Es una selección Sin confianza Y cada golpe Cada golpe te hunde más Y este 3-0 Te hunde mucho En eso al menos Este partido tuvo cosas En la tabla Te deja ahí igual Pero Para comentarlo Estuvo extraño De comentar hoy día Porque Chile partió bien Loyola partió mostrando cosas Muy bueno En los primeros Media horas Me gustó mucho Cómo jugó Nos acercábamos al arco Tuvo un palo Alangui falló una pelota Acerca del arco En el minuto Que podría cambiar la historia Entonces Hubieron un montón De momentos del partido Que no se dieron Para Chile Pero podríamos decir Que hubo un quiebre Después de la cagada De Pablo Y que al final ¿Qué es lo que uno dice? Cuando te hacen el gol Antes del descanso Son momentos claves Que te cagan la cabeza Pero Quiero poner un punto ahí Los buenos equipos Son capaces De sobreponerse A los momentos adversos Sí No siempre va a ir ganando Y Chile no es capaz De sobreponerse A la mínima complicación Es que ahí Yo comparto plenamente eso Pero esperar Chile es un equipo Que está en construcción Permanente al parecer En construcción Y de vera débil Y eso está clarito O sea Al primer cómo Nos golpean Yo creo que el partido Tuvo tres momentos muy claros Los primeros 25 30 minutos de Chile En los cuales Se notó que hubo Un despliegue físico Importante también Chile entró A pegar el combo A buscar Y pudimos haber tenido Ese combo Yo creo que fue un tema más Que no entró Hay momentos En los últimos 15 El primer tiempo Bajó la intensidad física Pero el partido estaba ahí Y con muy bien planteamiento Y el día Chile ganó en medio campo Todo Uno espera Que los jugadores No se manden la cagada Que se mandaron En la última jugada Nada que hacer Es difícil En ese punto Es difícil explicar Que un central experimentado Que juega en River Y todo Que ya Que venía jugando bien Que había hecho un buen partido Pero que De hecho era la figura De la cancha Pero ya le había costado Un par de veces Salir jugando por abajo Cuando sentís Que se te va El primer tiempo Un revientala Y para terminar Y otro partido Totalmente distinto Después de la expulsión De Marcelino Yo creo que son Los tres grandes momentos Un momento de intensidad Un momento de calma Pero tranquilidad El error Y luego lo que viene La debacle Para destacar Porque después Puedo entrar en lo malo Pero para destacar Esa actitud De los primeros 30 minutos Yo creo que Es algo que no se la había visto A Erizo Y menos de visita Al equipo de Erizo No se la había visto Lo yo la entró con huevo Era un partido difícil Pero Pusieron a Soteldo Por su lado Al primer tiempo Y mientras lo tuvo Lo marcó bien Tuvo 3 o 4 intervenciones Las cuales le quita la pelota Sin foul Bien Yo esperaba menos de Charles Y Charles Demostró que todavía Puede dar perea Y algo hizo No te digo que fue Un partido como hace 5 años Pero le da equilibrio Al equipo Le da tranquilidad Y va terminando más Y yo te diría Ahí al medio Vi un poquito mejor A Méndez Esta vez Que el partido pasado Sí Se mostró un poco más Un poquito más de confianza Hablar de las cosas buenas Después vamos a hablar De las malas Pero ahí yo creo que Hay tres elementos Un poquito destacables De un partido Que fue un partido Mariconazo O sea Súper en serio Este es un partido Que nos fuimos Darío con un 1-1 Nos fuimos con 3-0 abajo Ahora Estos 3-0 Estos 3-0 Estas goleadas de visita Acá yo creo que Es la pregunta Que nos queda para el panel ¿Son perdonables o son Imperdonables? Porque estos son Los partidos saca técnicos Sí De hecho hoy día Hoy día mi conserje Me agarró para el huevo Y en tu casa Me agarró para el huevo De lo lindo Pero bueno Son hueás que Uno tiene que pasar Pero lo que no puede pasar Es que sea un equipo Tan Como tú dijiste Tan flojo de pera Que no seas capaz De sobreponerse A las dificultades Y que también Los jugadores con experiencia Como en este caso Pablo Díaz Ya no es un joven Ya no es un niño Sin experiencia Se manda ese tipo De cagadas Sí Ahí hay un tema Bueno Lo de Marcelino Me parece que es un capítulo aparte Desde mi perspectiva Obviamente el técnico Siempre tiene responsabilidad Pero los jugadores También tienen mucho que decir O sea En este caso En este caso Los jugadores principalmente Si me preguntáis a mí Chile partió bien La propuesta inicial Fue buena Pero después Fue a base de errores Que nos fuimos Alejando del partido Es decir Lo de Pablo Díaz Es una cuestión Que a él no le puede pasar Porque él tiene que ser El caudillo del fondo Porque él es el reemplazante De Garí Medel Que viene y salía Hay que encontrarle Un acompañante No puede ser él Que le genere las primeras dudas Y además Esta cagada Uno la podía esperar De Maripan Porque Justamente a quien reemplazaste Exacto O sea Tú decís Maripan Sabíamos variar Lo que pasa con Pablo Díaz Que yo creo que Extraordinario Pero efectivamente Al saberse extraordinario Hace este tipo De cosas Presume Y Vamos a entrar a lo malo Porque ya me Estamos Más que malo A mí me da un poquito De nervio Ver este A Ben Que partió como avión Esta clasificatoria Y ayer yo creo que estaba Totalmente perdido Y desanimado Que algo muy raro en Ben Onda El labrador Como le han puesto Ese perro Así como que las corre todas Si ayer corrió poco Se mostró poco Pero es que no le llega Ni una pelota No le llega ni una No hay un funcionamiento En torno hacia él Yo creo que una mezcla De dos cosas Yo me imagino Que esa cancha Era un Come pierna Come pierna Absolutamente Un horno y húmedo Terrible Maturín Maturín es una de las ciudades Con mayor humedad De Venezuela No, no Si se nota O sea Ahí están todos Transpirados A los 20 minutos Pero lo segundo Es que a Ben En los partidos Contra Colombia Y contra Perú Lo vi correr Con motivo Ayer Uno 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 reconoce a Ben Probablemente le tiene Tanto cariño Además de por ser inglés Y a ver Conocer a la familia La mamá Todo Porque el hombre Corre cada pelota Y marca la punta completa Y acompaña Todo el carril Pero ayer lo vi corriendo Con menos ganas Más desanimado Y son sensaciones Puede estar totalmente equivocado Pero me da la impresión De que ahí Hay algo que trabajar No sé si a nivel psicológico Por si a nivel táctico El problema principal Yo creo que es más táctico Yo creo que es más táctico Que de predisposición El problema claramente De Chile Es la falta de gol Que nos falta Arriba a alguien Que pueda echar una pelota Adentro Es impresionante Pero vamos A ver Vamos organizándonos O sea Chile hace un buen Primer tiempo Hasta la cagada De Pablo Díaz Sí 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 Hace un buen primer tiempo Muy buenos Muy buenos primeros 30 Buenos 15 Yo O sea De hecho me acuerdo De haber estado hablando Con distintas personas Y yo comentando Oye estamos jugando bien Entonces no nos podemos olvidar De esa primera media hora Ahora También Hay respuestas De Berizo Que son bastante extrañas Sí Que no se entienden Que no se entienden Cosas que le salen bien Y cosas que le salen mal Porque creo que Hay que evaluarlo Desde las dos perspectivas De las cosas Que no se entienden Yo te comenté O te veníamos conversando Hace poco El ingreso De este lateral derecho De Guachipato Que no había tenido Ningún partido De preparación Eso te decía yo Y lo pone Lo pone Bueno Y responde Y le sale bien Pero luego juega con Osorio A quien no le dio A quien le dio Muy pocos minutos Durante toda la preparación A reemplazar al mejor jugador De la fecha pasada Que es Valdés Y juega No no aguas Nada que ver Entonces ahí Y también Berisso Tiene que hacerse cargo De las dos cosas ¿Por qué nunca Nunca apostaste Por estos jugadores Antes Y si apuestas En el partido importante De los tres puntos Ya Eso por el lado de Berisso Luego ¿Cómo reacciona A la expulsión A la expulsión De Marcelino? Lento Mal Muy lento O sea Lento y mal Y por otra parte Me parece que Chile Es un equipo Que efectivamente Tiene atributos Futbolísticos Importantes O sea Si tú ves Los primeros 30 minutos Era un equipo Que se veía Con mayor solvencia Con mayor jerarquía Que Venezuela Pero que al momento De perder Un gramo de confianza Se va la chucha Se va la chucha No es capaz De recomponerse Ahí falta un líder Un caudillo futbolístico Que no está haciendo Garimedal Que no está haciendo Alexis Sánchez Y que tampoco Está haciendo Berisso A mí me pasa Con la figura de Alexis Que en este partido En particular Se le está notando mucho Que no hay una dirección Táctica de lo que hace O sea Que Alexis obviamente Tiene que ser un jugador Que tenga algún grado De libertad Todos sabemos Que es mejor que el resto Y que sigue siendo Mejor que el resto Pero un jugador Desordenado No ayuda en nada Y nos pasa lo mismo Muchas veces Un poco lo que le pasó En las clasificaciones Pasadas con Arturo Vidal Que probablemente Es uno de los mejores jugadores Que tenemos Y que vamos a seguir teniendo No me cabe ninguna duda Pero Arturo Vidal No puede jugar A lo que él quiera Y con Alexis Me da la impresión De que está jugando A lo que él quiere Nos faltó referencia En el área Todo el tiempo No hay un porqué Estructural de la hueá Y obviamente Debe ser muy difícil Y acá me pongo En el caso de cualquier Entrenador No deberizo Decirle a Arturo Vidal A Alexis Sánchez Tú cumples este rol Y cumples tu rol Pero ese es el rol Del entrenador El rol del entrenador Es su Bueno Tenir la contraparte Obviamente En una plataforma distinta Bielsa hizo eso Con lo uruguayo Se peleó con toda la prensa Se peleó con todo El rol uruguayo Y ahí tenía los resultados Entonces Finalmente el técnico Tiene que ser el que Ponga orden En esta cuestión Y diga Tú tenés que jugar acá Y si no Relegarlo A un segundo puesto Porque no estoy diciendo Que no juegue Alexis Esa cuestión Es una locura Pero el talento De Bielsa en este caso Es distribuir En abundancia Claro Distribuir en abundancia Y para eso Hay que tener cojones Que Bericio no tiene Pero acá no hay abundancia Lo que yo no Pero ojo Ahí te voy a rebatir Algo así No estoy hablando De la abundancia Como tal Pero Bericio ha hecho Cosas que a mí Me llaman mucho la atención Que tienen que ver Con lo mismo que decís tú Ya no tenemos abundancia Pero Bericio tampoco Ha buscado como debiera buscar Es decir Está ahí empezando A probar y dar oportunidades En las clasificatorias A mí me parece también Un error A mí me parece un error Eso totalmente un error Simplemente quiero poner Como que finalmente Bielsa tiene un buen problema Y Bericio tiene un mal problema El problema de Bericio Creo yo Es que se encuentra Y lo estoy hablando ya Como algo mucho más estructural Se encuentra con una liga depreciada Se encuentra con divisiones inferiores Totalmente aniquiladas Básicamente Con sociedades anónimas Que no están pensando a largo plazo Con una dirigencia en FP Que tampoco tiene mucha cabeza Para ver el negocio Ni el deporte O sea Sobre todo el deporte Y ahí tiene un problema Un problema mayúsculo Que él Me da la impresión Que no tiene La capacidad Ni las sacallas Para poder resolver Ahora Los errores puntuales Son muy claros Sí O sea Y eso no Todo lo fundamental Todo lo que soporta O lo que puede excusar A Bericio No lo puede excusar De las cosas tácticas E inmediatas De un partido de fútbol Porque uno Cuando está viendo Un partido de fútbol Sabe más o menos Más o menos Nosotros Él debería saber mucho Cómo resolver Algunos puntos Y el ingreso de Osorio Fue una moneda al aire Él no resolvía Él no resolvía nada Osorio jamás jugó De 10 En la Universidad de Chile De hecho Lo que más era Era un Mirosevic Un antiguo Mirosevic ¿Te acordáis? Ese Mirosevic Que entraba como 8 goleador Revulsivo Que cuando Mirosevic Entraba de la banca Era revulsivo O no Que todos nos acordamos Que se vertía Argentina O sea Claro Esa es la memoria Ese tipo Ese tipo De jugador No No un Diego Valdés Que Diego Valdés Nuevamente jugó bien Lo que jugó Nuevamente mostró Puta Templanza Se está haciendo No solo ganándose el puesto Sino que también está Tirando del equipo De alguna forma O sea Está mostrando jerarquía Sí Que es lo que más nos falta Hoy día Exacto En el caso de Marcelino Quedó claro A mí Lo de Marcelino Me llamó Profundamente la atención Eso Ya queremos ver sangre Lo de Marcelino Me llama la atención Porque hay un jugador Que se pone en una situación Que nosotros que jugamos Fútbol amateur También nos ha pasado Y entendís perfecto Que tenéis que manejar La emoción Es decir Sí Hay cobro injusto Y no por eso Vaya a ir a empujar Al árbitro Hay cosas que Están fuera de discusión Es decir Eso no se puede hacer Y no está permitido Menos con VAR Y un futbolista Que juega en el extranjero Y que viene a reforzar Un equipo Y que es De las figuras Que tenemos hoy día Que tienen más posibilidad De ser potenciada No puede venir así Y reaccionar Haciendo un partido Tan clave como este Acá yo creo Que hay algo Que a mí me llama Mucho la atención Que es Marcelino Ha ido perdiendo tranco Y él Debiese saberlo O sea Marcelino Era el titular De esta clasificatoria Y ya está en la banca Valdés le ganó la pulseada Y segundo Esa situación Que tuvimos con el árbitro A Messi no lo expulsan No A Suárez no lo expulsan A Marcelino Si te iban a expulsar El hijo de Milán Y en ese sentido A mí lo que me da la atención En Chile Lo único que podrían haber hecho Algo similar Y poder haber peleado Hoy en día Vidal y Alexis No tienen nada más Y hace 4 o 3 años Hay que entender Los contextos En los que está jugando Y también Nosotros lo fuimos comentando En el partido Mientras lo íbamos viendo Este era un árbitro Ligeramente localista Como todos los árbitros De clasificatorias Por manera general Entonces El primer tiempo Fue impresionante Los venezolanos Lo que pegaron Sí, pegaron mucho Pegaron mucho Me acuerdo Por el lado de Loyola Pegaron mucho Le pegaron 2, 3, 4 La Coté me lo comentó La Coté me dijo Venezuela está pegando demasiado No les ponen ni amarillas La Coté yendo por Venezuela Pegaron mucho Clásico sudamericano Que el primer tiempo El equipo local Se ha dividido con varias amarillas Y el equipo visita Primera partida Que me cae Una amarilla Entonces En ese contexto Alguien que juega Fútbol profesionalmente Debes entender un poco La lógica Y de verdad Uno le puso el dedo 1 Le puso el dedo 3 No, sí Era brasileño Sí, y era para expulsarlo Era para expulsarlo Sí, no hay discusión en eso Mira, tontera total Ojalá que se pegue En el cachofazo Esta cuestión le sirva Pero ojalá que le sirva Pero tiene que tener un castigo Al menos también interno O sea De partida va a tener dos fechas A lo menos Y conociendo O sea Espero Obviamente que Creo que el gol le vaya bien Quiero que siga mejorando su fútbol Pero espero que le haya llegado Una buena putida en el camarín Puta, a lo mínimo O sea, porque Lo que hizo ahora Fue cagarse el equipo Se cagó al equipo Porque si Chile tenía Alguna oportunidad De empatar Lo que la tenía Era con 11 No con 10 Es en ese ambiente Y con un Venezuela Que Que después de eso Se agrandó también Pero es que está agrandado ¿Y por qué está agrandado? Porque lo hablamos La semana pasada Está agrandado Porque es un tema país O sea, tú veis Te metías a Instagram O TikTok Y hay una Una euforia por la hueá Es Francia 98 Para Chile En cambio en Chile Hay una indiferencia Total, absoluta Hay un Un desarraigo emocional O sea, la selección No prende lo de antes Nada Pero me dice Conversaba Con unas personas Que quizás Con algo Y ellos hicieron Un focus group El concepto Generación dorada Genera rechazo En la gente Ah, en el focus group En el focus group O sea, es como Generación dorada Es como Guácala Es increíble Es totalmente O sea, si tú decís Si las marcas Están buscando un referente Ya no son ellos ¿Castáis? Es Ben quizás O el que pueda surgir Que no surge Pero En Chile Hay una Hay una distancia Hacia la selección Muy fuerte Hay un rechazo Y no hay una comunidad Ni un relato Para Para acompañarla Y yo siento Que eso también Los jugadores Lo perciben Yo creo que sí Yo creo que No pueden quedar Indiferentes a eso El efecto selección Que era el que uno Estaba acostumbrado Que era el nacional Lleno En definitiva Son unos conches sumares Los interchilenos También Son unos conches sumares Porque finalmente No apoyan la weá O sea Exigen resultados Pero no No construyen Es que yo creo Que también Hay dos elementos Y que me parece Súper interesante La conversa Una es Yo diría que Hay dos generaciones De hincha Una generación Como la nuestra Que nosotros Somos súper críticos Pero a la vez Somos un poquito Menos chaqueteros O sea Yo para hablar mal De Alexis Para hablar mal De Arturo Me cuesta Me tengo que lavar la boca Primero Y me duele A mí me dolió Por ejemplo El comentario ayer Que salió en muchos lados Que después de ese piqué Gany Medel Estaba jubilado Y un montón de cosas Porque finalmente Faltarle el respeto Por una jugada en particular A un jugador Que ha dado mucho Y por una situación Puntual Que quedó expuesto Y que eso era Lo que iba a pasar Y también probablemente También comparemos Peras con peras Con un jugador Que todavía es más Que el resto Si eso también Yo Ellos Si lo Yo creo Que lo dijo Gany Pero que quien opina Finalmente de la selección Que quien opina Buena gente Que no ve mucho fútbol Pero yo te diría Dos cosas La primera Era esa Que nosotros Obviamente Tenemos La gente que nos gusta El fútbol Tenemos que ser sinceros Con él Y ser sincero Implica muchas veces Ser crítico Obviamente guardando Los contextos Pero es importante Ser crítico Y hay otra generación Y hay otra generación Yo diría que Un poquito posterior Que le tocó El momento Y que viene Un poco A la crítica Que piensa Que siempre Fuimos igual Y también Claro Eso Esas son las generaciones Que no se comieron Los comerciales De Nike Que no grababan Los 5-0 Que íbamos a Brasil Y yo A veces decían Prefiero no verlo Me pasó Tú sabías Que el mejor De los escenarios Un 3-0 Me veía contento El colegio Así crecimos Y yo sigo pensando Yo también O sea Te doy una idea A mí ayer El primer tiempo De Chile Tiene que ver Con la Madrid Esa que tú decís Quizás los pendejos Están acostumbrados A un Bielsa Un San Paoli O un momento De Pisi Que el equipo Jugaba bien Y arrollaba Los primeros 15 minutos Donde fuera Hasta Alemania Los primeros 20 Yo tenía el mejor Partido de fútbol Que le vi a Chile Alguna vez Sacando España Que además fue De un mundial Fue un amistoso Con Alemania Antes del mundial El 1-1 No perdimos 1-0 Perdimos 1-0 Toda la razón Pero fue como Esa cuestión Pero que estuvimos ahí Todo el partido Este es una selección Que te puede meter En semis En un mundial Ese y un partido Contra Dinamarca Que le ganamos 2-1 También un amistoso Un gol de paredes Y de Alexis Sánchez Espectacular Chile-Venezuela A mí lo que me pasa También pasa Justos o injustos Con Berizzo Y la crítica En la justa medida Este es un plantel Que con los 7 o 6 Clasificados Debe seguir al mundial Debe seguir al mundial Yo te digo Por lo que tenemos Si también Uno dice Queda muy poquito Fuera Y ayer le di una crítica Un comentario Que me pareció Muy interesante Respecto a Perú Que en Perú Está la discusión Ahora De si el plantel No da para clasificar Que es un poco La misma discusión Que tenemos en Chile Porque acá tenemos Hay una crítica Hay una crítica muy dura Al técnico Y una crítica También muy dura Al plantel Que no tenemos jugadores Jugando a primer nivel De Europa Jugando a primer nivel Y los peruanos Están El equipo que Gareca lleva al mundial La primera vez Cuando va al mundial Era un equipo Tres cuartos De liga nacional Entonces si Esa liga nacional Tampoco era una liga Que descoyaran No peleabas Ni sudamericanas Pero es lo que uno piensa Que un técnico Capaz ¿Cuál es el rol del técnico? Hacer jugar bien A los jugadores No hacerlos jugar Peor de lo que juegan Exacto Y un técnico de selección El rol sería El mundo ideal Todos sabemos que Las selecciones Trabajan muy poquito tiempo Al año Pero el mundo ideal Que lo vimos con Bielsa Lo vimos con San Paoli Y lo vimos con El primer pise Que durante Aquí podemos entrar En la discusión Si se llega con el vuelito O no Pero Hacía jugar A un equipo Como equipo Y los jugadores buenos Jugaban igual de bien Y los que no eran tan buenos Jugaban un paso superior Exacto Eso en Chile No está pasando Ahí hay un tema Que hace rato Nosotros no vemos Y que yo he hecho de menos Y que con Pericio Podría haber sido posible Sobre todo en estos paros Tan largos que tenemos ahora Porque por ejemplo Ahora no va a haber fútbol Hasta Una vergüenza La planificación No Una vergüenza Tenía una vergüenza La planificación Pero dentro de todo Entre comillas Ya está planificado Entonces tenía estos baches gigantescos Podría ir tomar jugadores Del medio local Y hacer microciclos Y eso Yo no lo entiendo Cómo no así Esa cuestión Cómo no No generáis Unas bases de futbolistas locales Que ya están ultra mega probados Que empezáis a generar Pequeños tándems Que se conozcan Que jueguen bien Y de ahí le agregáis A la estrella Y de afuera Y ese equipo Debería ser la base De la selección Ponte tú Volvamos al caso Osorio Osorio es un buen jugador Uno podrá discutir Si es la estrella Que todos pensan Qué hacer Pero es un jugador Que tiene todos los tickets Sí Creer que ese jugador Va a entrar A cambiar un partido De clasificatoria Entrando en el segundo tiempo De visita Es totalmente ilusorio Una atopía Eso no va a pasar Y sobre todo Si no ha jugado antes Y sobre todo Porque tampoco Se construyó Y materializó Como jugador Esto y derecho En la U No pues se fue Se fue con un par de goles Se fue a media máquina Y porque el negocio Exige venderlo rápido Claro Porque es el momento Cuando más vale Y bueno Hay que venderlo A mí me pasa Y hay críticas generales Pero yo creo que El mercado Que no está absorbiendo Muy rápido Los jugadores antes Los buenos Se iban después De ser campeones En el torneo nacional Un par de temporadas Y un par de buenas campañas Claro O una Te digo un poquito antes Un campeonato Y unos octavos De Sudamericana Un poquito más Demuestra Claro El último one Bueno que yo vi Así bueno Que dije Este one va a ser bueno En serio Y se perdió Y yo dije Este tenía un ticket Para mí De personajes Que para obtener Alguien como que Se olvió un poco Araos Sí Araos Que se fue a Corinthians Era ¿Tú lo decías Este cabrón? Era diferente Te cambiaba un partido Y la cuestión Se fue Cabro No agarró Y se perdió Y chau Ahora vamos a ver Un poco Con los Panamericanos Vamos a ver Con los equipos infantiles Uno ve Sub-23 Sub-25 Hay material Yo creo que Yo soy optimista O sea Yo sigo a Colo-Colo El equipo que más veo Obviamente Y tú decís Me cuesta ver Una generación durada También siendo sincero Pero uno dice Uno arma buenos equipos Con los que están jugando A primera O sea Pero hoy día En el mismo colo Tenía Daman Pizarro Tenía Jordi Thompson Tenía Vicente Pizarro Ahí con Humberto un par Tres Y los de atrás Tú decís Ya no son estrellas Pero han jugado mucho en primera Bruno Gutiérrez Rony Gutiérrez Bueno y ahí también Yo creo que Al técnico le falta Que hay un montón De otros equipos Que tienen jugadores Que cubren ciertos puestos Y que lo hacen bien Tení en Unión Un par de jugadores Tení en La U Un par de cadetes Yo llamo a Chupete Con Chetumare Hace Gustavo Yo llamo Pero ponte tú Teniendo caso Yo le tengo mucho cariño A César Fuentes Porque obviamente El 6 de mi equipo El Corralero El Corralero Un refuerzo ahora De la selección De los Panamericanos Sí pero no entiendo Ese proceso Y a Matías Saldía También le encuentro Un hueón Que pasó por mi equipo Que estaba en la contra En la contra Pero que también Y tú decís ¿Qué hacen en estas nóminas? No me cuadra un proyecto Y eso es lo que No cuadra Nada No existe Aquí esta cuestión No tiene ni pie ni cabeza No existe César Fuentes No es un habitual De la selección Y va a ir a reforzar Un equipo Panamericano Yo me acuerdo Cuando Bielsa Tenía que Tratar de desarrollar El proyecto Uno Uno de los momentos Importantes Que no fue determinante En la nómina final Pero sí en el proceso De competencia interna Y de desarrollo De estilo Fue Tulón Sí Fue los Juegos de Tulón Que apareció Pedrito Morales El mismo Chapo Fuenzalía Nuevamente Toceli Y había otra gira Otra gira Que se fue a ciudadanía Que se fue con Berizo Y ahí apareció Bocellur O sea Los hueones Estaban en dos carriles Tratando de desarrollar Una amalgama Más amplia De lo que ya había Porque se daban Cuenta O al menos Bielsa si lo creía Se daban cuenta De que el torneo nacional Por sí mismo Al no ser tan competitivo En torneos internacionales No les daba El fuelle Para luego competir A un alto nivel Entonces ¿Qué decía este hueón? Bueno Entrenemos Y yo los voy a entrenar Para que tengan El espíritu competitivo Que yo quiero Y necesito Para que jueguen Cuando yo veo Al equipo de Berizo Veo Un conjunto De Buenos jugadores Regulares jugadores Que tratan de hacer Lo posible Por defender un país Eso es lo que estoy viendo Pero no estoy viendo En general Porque ayer lo vimos un rato En general No estamos viendo A un estilo de juego No No Cero No corresponde A una identidad O sea Berizo no sabía Lo que juega Yo no sé Si es un equipo Yo no sé Si es un equipo Que presiona arriba Que presiona el medio Si es defensivo Yo no En verdad No lo sé Identidad no hay Y ahí En lo que dijiste La gira Yo creo que Tocaste un punto Que es fundamental A largo plazo Que a mediano A largo plazo Yo me acuerdo Como dos ideas Voy a vincularlo Con algo que voy a hablar Un poquito más adelante Pero que creo que es relevante Por ejemplo Hay deportes En los cuales Las diferencias De los equipos Están mucho más marcadas Como el rugby Vamos a ir a eso Un poquito más adelante Pero una de las críticas Que yo creo que la planteó mal Pero tenía mucho fondo El técnico de la selección Dijo Nosotros nunca vamos a mejorar Si no nos encontramos Con equipos tipo A En ciertas instancias Durante el año Es cierto ¿Por qué? Porque estamos jugando Otro deporte Y acá son dos selecciones Que estamos hablando Jugando en el mismo mundial En el fútbol No es tan distinto Si tu liga No te entrega Un roce relevante No vas a tener eso Y yo me acuerdo Ponte tú Colo-Colo La Copa Libertadores Pasada Cuando jugamos Con River Plate Ese River Plate Que era un equipo importante Y que venía No sé cuántos partidos Sin perder Una brutalidad Un monumental lleno Y Colo-Colo jugando A su tope Pasado 40 minutos Eso es Un equipo chileno Yo creo que No son peores futbolistas O siempre Va a haber Siempre hay una diferencia Pero te digo Jugar a tope 40 minutos 30 minutos O 90 minutos Es muy distinto Y eso te lo da El roce Bueno y también La preparación Que lo tiene Soteldo 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 juega en Brasil Y bailó ayer Para poder apoyar Un poquito ahí Solari cuando se fue A River Dijo Porque el trabajo físico Era muy distinto Que él tuvo que dejar Aprender a comer Aprender a comer Que acá comía Como una persona normal Pero es patético Claro Porque Solari Que uno de los jugadores Más queridos En el cono En el último tiempo No 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 Pero no es patético La declaración de Solari Es patético Que finalmente Que no aprendamos de eso Que tenga que hacer Esa reflexión Y que bueno por él Como futbolista Haberse ido Total O sea Acá el techo Es muy rápido Y muy corto Pero tú dices Y ni siquiera Estaba Adriana Barriento Moviendo la cola En el entrenamiento Por último antes Fuimos farándula Claro Por último antes Fuimos farándula Estaban las modelos Estaban las modelos Ahora ni los mean En el fútbol Se ha ido Ya ya A salir con un futbolista ¿Quién sale con un futbolista? Estoy viendo El documental de Beckham Es bueno Es que yo estoy En el 90-2000 O sea Victoria Es por Es por Es por Es por Es por Es por Los futbolistas De ahora En verdad Están ni siquiera Aspirando a eso Como a comerse A la mina rica O estarán comiendo callado No lo sé No lo sé Bueno Conclusiones finales De este resultado De mierda Mira El resultado Es malísimo Pero nosotros Seguimos estando con vida Lo que pasa es que Es un resultado tan malo Que te pega muy fuerte En el ego En el ego Más que en la tabla Porque como esta eliminatoria Es distinta a las anteriores Seguimos en carrera Porque clasifican Mucho equipo Entonces uno tiene que Hacerse fuerte De local Y rescatar Algunos puntos de visita Esa es la clave Volvimos a la lógica 98 Sí La lógica de toda la vida No es muy distinta Huevo ¿En qué está El insta chileno? ¿Sabes qué? Creo que nos hemos empezado A ilusionar de nuevo Nos mearon Nos mearon La fiesta Nos hace falta Un triunfo Resonante Quizás O un par de triunfos Que encadenen Un espíritu de algo Sí Pero también Puta cabe Sale mi lado Negativo Está bien Que nos vayamos A la chucha Huevo De repente Sí Como cuando se mercantiliza Todo Yo creo que Con la generación dorada Fue el epítome De la mercantilización Del futuro en Chile Todo era producto Eso pasa Los productos pasan Las modas pasan Hay que aprender A bailar con la fe De nuevo Y si nos cuesta Una o dos generaciones Que nos cueste No más Pero lo que pasa Es que ahora Ni siquiera veo un proyecto Y eso es lo que duele A mí es eso Es el punto que a mí me duele Estamos en el barro Por nada Y no veo A una NFP Ni a los clubes Profesionales Realmente preocupados Por la situación Yo creo que lo más complicado Es la salida Creo que por ejemplo Milad está más preocupado De encontrar Hospicio sponsor Para seguir pagándose Los viáticos Para seguir Administrando Juan Pinto Urán Los clubes lo mismo Para llegar a fin de mes Pero no veo una ambición Yo creo que acá No tengo los datos Pero me da la impresión Y la sensación ambiente Creo que no Es difícil pensar Algo distinto Estamos todos muy cómodos Los clubes Están muy cómodos Con la repartida De las platas De la televisión Para Y eso se va a acabar pronto Bueno Ojalá Ahí quizás se mueve Un poco la tono Las casas de apuestas Que yo sé que Pese a borrar una acá Pero en la libertad está También llegaron A poner lucas A un deporte Que aunque esté alicaído Igual va a seguir generando Entonces Tiene eso Y lo otro La gente Está más cómoda Viendo el fútbol Desde la casa Entonces Uno puede decir Los actores Que son los clubes La gente No siente la presión Nadie está dispuesto A arriesgarse un poco O a poner algo Sobre la mesa Entonces No sé ¿Cómo podría mejorar esto? Con medidas groseras O digamos No con medidas groseras Pero con medidas Drásticas Que podrían ser Cuando uno habla acá Por ejemplo Voy a tirar tres ideas Que se me ocurren De lo que hemos hablado De lo que he visto Otros lados ¿Cuáles son las ligas Más atractivas del mundo? La Premier League Porque reparte los derechos De televisión equitativamente La NBA Porque el peor equipo Puede elegir El mejor El draft El draft Y iba a tirar otra Que se me olvidó Pero son ideas Rupturistas Y son ideas Que rompen Todos los años O sea Todos los años Un equipo puede contar algo El fair play financiero Ponte tú Ha sido roto Por el Barcelona Por el City Que son equipos Que odio por lo mismo Por el PSG también Pero te da una idea De que el producto importante Es la liga No un club en particular Y yo creo que ahí Se va generando algo Apoyando lo que decís tú Eso es lo que pasa en Brasil En Brasil Aparte de repartir equitativamente Hay una prima Por el rendimiento del equipo Entonces Eso es mucho más justo Porque le da premio Al tema deportivo Y la última idea Que se me ha olvidado Y me acordé Yo personalmente Todos me conocen Yo soy un juego Que cree en el libre mercado Y que cree en la sociedad anónima Creo que en el fútbol No ha funcionado No, no ha funcionado Principalmente Por temas de gobierno corporativo Porque hay algo Que hace ruido Y no es que los privados Se metan en el tema Haga daño Mi opinión es que Es un tema de gobierno corporativo Pero también Tú dices Que el 100% De las sociedades Sean sociedades anónimas Me genera un ruido De los inversionistas Que me hace Me hace Me hace Romper el vínculo Del fútbol Con la sociedad ¿Qué está pasando? Y ponte tú ahí Yo creo que La fórmula alemana Que son sociedades 50-50 Que al menos El 50% Tú tengas que ser de los socios Te genera incentivos correctos Yo también Me puedo equivocar Obviamente Pero creo que hay Tres ideas Que te pueden generar Romper el piso Y poder hablar de fútbol Sí, porque finalmente El mayor atributo Del fútbol Es una correspondencia Pasional Hacia el inter También Es buscar Un objetivo común Y no solamente Un objetivo financiero A fin de año De que sean simplemente Números azules Y bajo esa lógica Números azules Vendemos al mejor jugador A mitad de temporada Y el proyecto de deportivos A la mierda Entonces ahí Hay un tema Súper importante Pero No dejemos No dejemos De considerar algo Jugamos contra El país más pobre De Sudamérica Actualmente Con una federación Que hasta hace pocos meses No le podía pagar El sueldo A su director técnico Que se tuvo que ir Con una selección De jugadores Que se pagan Sus propios pasajes Para llegar a la selección Ahí también hay un punto El objetivo Claro El objetivo Creo que hay Más allá de los Tampoco vemos A clubes venezolanos Haciendo bien la pega Pero son capaces Finalmente De ponerse detrás De una causa Común Entre todos Y que nace Desde los propios jugadores Y la narrativa Estamos viendo Esa narrativa De los propios jugadores Estamos viendo Ahí Soy crítico Yo creo que no hay que Exigírsela a los jugadores Está bien que exista Pero Exigírsela No les toca Me parece bien Pero hay Pero hay un punto A favor de Venezuela En ese caso Ah no Yo creo que cualquier Cualquier Elemento sentimental Que se ponga por delante Que cause un proyecto Bienvenido Yo estoy de acuerdo Que no hay que Obvio ¿Exigís a los jugadores? Yo creo que es un poquito Mucho Pero Pues existe Y si está Puta hueón Te cambia la vida Es que me parece Como cuando le ganamos a la Exacto De verdad Cuando tú tenías un proyecto Cuando tú decís Sabes que esta hueá Es más importante Que el partido O sea Teníamos que ganarle Teníamos que ganarle Teníamos que ganarle Hablemos de eso A la vuelta Me parece De esto Bueno Después de este momento Haciago De tener que repasar Lo que fue Lo que fue La cruda derrota De Chile Hasta nos dio frío Sí Es que en verdad Da frío La derrota Da frío También Este Santiago Ambivalente Como Chile De hecho Ayer llovió De la nada De la nada 25 grados De repente Tuve que salir De entrar en la ropa Recordemos que Nosotros estamos grabando El día miércoles Posterior al partido De Chile Que fue el día martes Ustedes este capítulo Lo van a escuchar El día lunes Así que vamos a estar Un poco desfasados Quizás Pero bueno Por eso también Un poco lo intenso Que se puede haber sentido El primer momento De la reflexión De la Bueno Y del comentario Futbolero Que necesitamos dar Pero Llega un momento Especial para nosotros Alguien que Nos ha apoyado Para poder pagar Las máquinas Para poder pagar A late Su día Vía alemana Hacer sus curiosidades Al chispick Sus chiquillas Y Me mira diciendo No digas Esa hueá No digas Esa hueá Pero bueno Rojabet Rojabet.com Que está con nosotros Acompañándonos Desde hace Un par de semanas Y estamos muy agradecidos De ellos Y por eso Les generamos una canción Así es ¿Cómo dice esa canción? Pero antes que la canten Antes que la canten ¿Quién compone? Esta canción Fue de Diego Fue de mía Esta canción fue de Diego De mi autoría Sí La mía es la de La de Clip Sí, la de Clip Y el rap Y el rap Y el rap de Pan de Villa La de Gasparini y Pan de Villa Las otras dos son de Ávila De Ávila Está repartido Está repartido ¿Viste? Somos con los Beatles Sí, todos tienen su momento George Harrison Paul McCartney Y otro sería John Lennon No, Ávila no puede ser John Lennon Ya le estamos dando Mucho color ¿Cómo dice la canción? Vení a jugar Vení con los muchachos Vení a ganar Te vas a divertir Con Rojabet Vení no tengas miedo Con Rojabet Te vas a divertir Te vas a divertir No fue como el pico De la última cartilla Es que Chile partimos Partimos como el hoyo Aunque huevo Se tiró el 3-0 venezolano Muchos dijeron Tirándolo por talla Nunca fue talla Nunca fue talla Yo lo vi venir Puta la hueá ¿Viste el partido de Sotelo? De Soteldo Soteldo ¿Buen tipo? ¿Bal tipo? Bueno y malo Como todos los buenos de verdad Exacto Un saludo para Sotelo Fanático de este podcast Ah, qué bueno Lo conociste en tu gira de libros Por la que leo Lo conocí Fue un... Uff Esa debe haber sido buena huevo Cuando recorriste Chile Perico trepa por Chile Sí Roberto trepa por Chile Me faltó recorrer un poco más el norte En su momento Pero el sur Las famosas librerías del norte de Chile No hay No hay No hay No hay Puta que falta Son no pichuleros No No una crítica De estos me preguntaban siempre Dónde compramos los libros Y lamentablemente había que O sea Hacerlo por despacho Y es bonito tener una librería Que alguien te recomiende los libros Porque muchas veces uno llega O sea Hay dos momentos para ir a una librería A comprar un regalo Claro A comprar un regalo Y ahí Uno como da Te quiere la ayuda Que te vaya a guiar Da las descripciones más o menos De puta Este le gusta esto Y esto otro Y te va ayudando Y otras Cuando uno también quiere leer algo Y... Pero no sabe bien qué Y eso siempre ocurre Claro Sobre todo cuando uno Deja un tiempo de leer Ahí Y ahí Si te pueden ayudar mucho Las librerías Pero bueno Esto no son las librerías Esto es Un bonito juego Un bonito juego De la asertividad Que no fue como la hueá La última semana Pero ahora nos va a ir bien ¿O no? Sí, pues mira Chispi Vale, Chispi Mira los partidos Que se nos vienen A ver qué partidos se nos vienen Cacha la semanita que tenemos A ver ¿Champions League? No, mira Clásico Español No Salga Betis Albuena Después Clásico de Manchester Clásico Español Clásico de Manchester Después Hubo un Inter-Roma Inter-Roma Me acuerdo que fue muy clásico En los años de Mourinho Y de Pizarro La Roma ¿Te acordás? Y que eran los dos equipos Porque habían suspendido a la Juventus Miran ya estaba En la capa caída Y eran los dos grandes equipos Y para cerrar esta cartilla Que queríamos armar A ver Era el Milan contra el Napoli Buen partidos Que no está la foto No, pero por supuesto Si ya pasó Mira Chispi Ahí está Ahí está Carautela Algo así Es impronunciable Impronunciable ¿Cómo se escribía esa wea? Tenía más consonantes que vocales Entonces ahí se me complica la cosa Yo tenía una Bueno, una polola Que tenía una amiga Que se llamaba Pilar Berclache Berclache se dice Pero se escribía B R X J L A C Esa es como contraseña de hueveo La programaron No la parieron ¿Qué es eso? Huevan Imagínate El profesor universitario No, y el profesor cuando pasaba la lista Claro Que veía por primera vez a esa wea ¿A dónde es apellido? No sé, en serio No, me imagino croata Alguna wea así Por la final No tengo idea Pero Le preguntaban siempre Miraban la wea ¿Cómo se pronuncia esta wea? Bueno, pero Berclache Vamos Démosle Démosle a la cartilla Veámoslas ¿Quién gana? Barcelona ¿Juegan en Barcelona? Barcelona Real Madrid Ah, la cartilla no está No, no está en la pura foto Está en la pura foto Pongamos ahí Rojabet Pongamos ahí Rojabet ¡Eso! ¡La magia! ¡Cacha, mira el chip! La magia, la tecnología Yo creo que va a ganar ¿Dónde juega? ¿Dónde se juega? Ese se juega en Barcelona Va a ganar el Barça ¿Tú decías? Sí Yo le tengo fe al Madrid Creo que están pasando por un buen momento Sobre todo Bellingham Que está jugando Oh, qué golazo Y creo que puede hacerle mucho daño al Barcelona Que no está en su mejor versión, creo yo Yo por principio siempre voy al Madrid Y no al Barcelona ¿Cómo jueguen y cómo jueguen? Huevo, huevo Ni siquiera Ronaldinho te cautivó en Barcelona Fue el único momento No puede no cautivar Tierra del Dí Sí, sí, no sé Había momentos Pero el Madrid ¿Por Zamorano o porque es blanco? Por Franco Conté tu madre Este podcast cada vez más funado Eso es lo maravilloso de este podcast Que es capaz y es libre de decir Cosas así Cualquier cosa Está bien No, yo sé qué huevo Pero O sea, yo Obviamente todos éramos del Real Madrid El año 94, 93, 94, 95, 96 Cuando jugó Iván Zamorano Pero El fútbol del Barcelona en un momento Fue inspirativo quizás Total Fue el mejor equipo del mundo Sin lugar a duda Pero Uno elige sus batallas Y elige sus equipos No más Y al final Para mí personalmente Una suerte de hueveo Siempre en Madrid Y en el Barcelona Te genera tema de conversación Te genera discusión Y casi siempre gana Pero en el Camp Nou no En el Camp Nou Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Entonces Ustedes pueden seguir La cartilla de huevo Real Madrid La cartilla de Diego También de Real Madrid Y yo digo que va a ganar el Barcelona Vamos con el segundo partido Inter de Milán Roma ¿Dónde van? ¿Dónde van, Diego? Me parece que jugaba No, no me parece Vamos a ir inmediatamente Démoslelo esto No somos chapacase ¿Te acuerdas? Cuando chapacase Copa América del 2011 Luis Suárez Llevaba seis meses En el Liverpool Y el weón Seguía diciendo Que estaba en el Ajax No me extraño No me extraño Pero impresentable Y como nadie le dijo Weón Lo corrigió Durante el trayecto Por respeto Bueno, apareció En algunas películas Y todo Yo creo de verdad El Inter juega local Yo digo que gana el Inter También creo que gana el Inter Gana el Inter El Inter tiene un equipazo Un plantelazo El plantel es muy amplio Está bueno el plantel Ahora Mourinho siempre puede hacer Una gracia Sobre todo de visita Y Dybala puede tener Una de esas jornadas Que ha tenido con Mourinho En las que la rompe Pero sigo creyendo Que el Inter Tiene más que la rompa Yo también creo que va a ganar el Inter O sea, sin lugar a dudas Tiene más Puede ser un partido especial Pero debiese imponerse el Inter Sí, debiese imponerse el Inter Ustedes me gustan Todos pueden seguir Ahí está Napoli-Inter ¿Dónde se juega ese? El Napoli Va a ganar el Napoli Es el momento que el Napoli Comience a Uy, ahí está Nuestro amigo Tonari Que está con problemas Sí, está complicado el hombre Una mala foto Para lo que estamos haciendo En este momento Vamos por el Napoli Vamos por el Napoli Creo que es el momento También de que El campeón de Italia Un campeón deslucido Solamente por su eficacia Como que pasó muy piola El hecho de que fue campeón En el Napoli Por tantos puntos Que sacó Le sustrajo Esa epicidad Sí Pero también La aceleración napolitana Fue tan brutal Es cierto Que al final Logró tener brillo Eso es verdad Y el Napoli Tiene lo suyo Tiene lo suyo Sí, tiene lo suyo Historia Y tiene un equipo Que está en Champions Y que deberá también Hacer una No sé En algún momento Una diferencia Dentro de la liga italiana Y nos vamos Con el cuarto partido El clásico de Manchester Que se juega Con el United de local En Old Trafford Ese no es el partido Que estamos viendo en las fotos Ese Yo creo que gana el City Triunfo del City Triunfo del City Me encantaría ganar el United Pero viene tocado Hace rato Hace rato que no encuentra el camino El United perdió La esencia de su camarín Que era lo más fuerte que tenía Después de Del Colorado Scholes Scholes Y todo ese equipo Que armó Ryan Giggs Roy Keane David Beckham Carmo Ferguson Ha sido muy difícil Encontrar Alguien que lleve Ese equipo De buena forma Pero ahí Pero todo el mundo Que ha pasado En el último tiempo Por el United Ha salido hablando Cosas raras Así que no sé bien Qué es lo que sea La interna Qué es lo que pasa Pero está claro Que algo no funciona El United Será que fue sin lugar a duda El equipo más popular del mundo Lo fue O lo sigue siendo quizás Como marca Con el tema asiático Es lo que mal le pegó Cuando llegó Jason Park Que fue la primera irrupción De un asiático A un equipo importante Y la figura de Beckham También Y después con la potencia De la figura de Beckham Y además Que algo que Probablemente Nosotros tres En su momento Estuvo enamorado Del Manchester Era un equipo bravo Sí Era la pista Porque uno podría decir El City El City ha sido De los mejores equipos Del mundo último tiempo Pero es un equipo Que juega bien Es un equipo espectacular Pero nos diría Que nos ocuparía El adjetivo bravo No Al United Era bravo Pegaba Combo Patada Se enojaba Claro Tenía el medio Camarín duro Roy King O sea figuras como Al final no tienen la cabeza Figuras como Roy King Eric Cantona Paul Scholes De verdad Claro Y generaron Una cofradía Entre ellos Un espíritu Muy personal Muy de identidad Un equipo Que yo creo Que va a ser muy difícil De replicar Porque era un equipo Además Nacido de las inferiores Y de Manchester Entonces Eso En el fútbol europeo Yo creo que ya No lo vamos a volver a ver Va quedando mucho menos claro Probablemente Lo que uno siempre O siempre está La masía Pero en verdad Tienen tres hueones Con apellido catalán No Son puro africano Hueón Japoneses Sudamericanos Lo mismo pasa en el Real Madrid Sí Van trayendo de todos lados Al Real Madrid Como que no le podía competir A esa hueá la masía Salían hueones En la cantera La cantera de Madrid No es tan Tan eficiente Como la cantera de Barcelona O era O era que finalmente O tan vistosa O Florentino También los tapaba mucho Puede ser O sea Un proyecto como Los Galácticos De ahí en adelante Claro O para que no Puta Era muy difícil Como que de los últimos La última lumbrera Era Guti Pero Guti era un 12 Un 13 No era No era el titular No fue Raúl Y era algo más cercano Y Raúl Se le costó O sea Terminó considerándose Como probablemente Uno de los goleadores Históricos del Madrid Con todo el peso Además Y era Era el Atlético Madrid Claro Ah en serio ¿En serio? O hincha Sí No Hincha Y también hizo las inferiores Las primeras inferiores Las hizo en el Atlético Buen datos Datos curiosos Y no Y para terminar Antes de seguir Con el otro punto Pero con el United Seguí la recomendación Estoy viendo el documental De Beckham Está bueno El ordinario Y lo que decían ustedes Después de la cagada De Beckham De la expulsión Y que se siente Te faltó ese mundial Posterior ¿No? La revancha No llegaba ahí Pero lo que quería destacar Respecto al equipo Dos cosas O sea Una que me convenzo Cada día más Si uno tiene en la vida Un amigo como Gary Neville Va a estar mejor Oh la cagó Gary Neville es un weón Que lo apañó Siempre En la cancha Y fue en la cancha De manera brutal Entonces es un weón Muy querible Y lo segundo Que es cuando le preguntan Creo que era A Sock Jair O no me acuerdo Quién Después de la expulsión Weona de Beckham En el mundial Que toda la prensa inglesa Lo quiso matar Y todo el pueblo ingles Lo quiso matar Que Manchester Fue su familia Fue su familia Y que eran una isla Era el refugio Claro El refugio Y como se desquitan Ganando la tripleta Que en ese momento También era algo Yo lo encuentro épico 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 Y en verdad Y además Esa champion ¿Cómo la ganan? Qué hermosa revancha Ese es el único Que yo tengo recuerdo Como comparable Al Milano Estambul Pero fue como Esa misma sensación Como un partido Ese partido estaba perdido Claro Y después cuando lo empataron Ah que bacán Vamos a alargar Nadie Y creo Representaron mucho Nadie estaba pensando Que lo iba a ganar a alguien Cuando quedaba un minuto No Era penado O sea se alargaba Se alargaba su partido Ya el que entra Máximo O sea Pero gana el sitio ¿No? Ese era el asesino Con cara de bebé Que tiene más cara Como de elfo ¿No? Sí Como perfectamente El casting del hobby Todo el anillo Sí Claramente Se parece A Elias Good Y de todo eso Que andan con el anillo Un poquito Un dejo de column Un dejo de column Bueno Así que esa es la cartilla Que vamos a subir Ahí en el Instagram La vamos a subir Al Instagram Vamos a subir Vamos a subir la cartilla De Diego Vamos a subir La cartilla de huevo Vamos a subir Mi cartilla Vamos a subir Tres cartillas De rojabet.com Que estamos muy agradecidos De que nos estén apoyando En este bonito proyecto Que es Barrio Bravo Podcast Bueno Así que nos despedimos Con la canción Demole Ven y a jugar Ven y con los muchachos Ven y a ganar Te vas a divertir Con rojabet Ven y no tengas miedo Con rojabet Te vas a divertir Eso es Muy bien Muy bien Bueno Sigamos Sigamos En este dramático Proceso Que es Ser futbolero Hoy en día En Chile Pero hay cosas Que no han sido Dramáticas En nuestra vida Y aprovechando Que el huevo Está acá al lado Un recuerdo Un lindo recuerdo Un lindo recuerdo Yo creo que este fue El motivo Porque me invitaron Yo también creo Se acordaron de mí Como en un No, no, no Para nada Nos acordamos de ti Porque te gustan los podcasts Te gustan los libros Te gusta el fútbol Y puedes hilar dos frases A diferencia de Nuestro amigo Acá al lado Yo creo que Si hay algo Que tiene el fútbol Es Encontrar Obviamente un objetivo Y también Un enemigo común No solamente el fútbol La vida Claro Y nosotros teníamos Un enemigo El A El A Nosotros los tres Somos del Nosotros tres Somos del B Y en el A Estaba todo lo que odiábamos La gente se quería La gente se quería Se saludaba Se saludaba Y de beso Eso todavía no lo hago No Como que saludo de mano Ojo De beso a las mujeres Estamos hablando De ese tipo de rechazo Era un curso modelo Era un curso ejemplar Era un curso que en verdad Llamaba la atención De los profesores Del colegio Y nosotros éramos El curso varia Tampoco Es que ese Yo creo que es lo divertido Que tampoco éramos Unos hueones Éramos Valíamos callampas O sea No teníamos nada No teníamos rey No teníamos rey No teníamos hueones Nada Éramos la mediocridad Éramos chiles Chile en el mundo Chile en el mundo Participaba de todos Los tipos de actividades Extra programáticas Colapsaba en su popularidad Entonces lo odiábamos Nos sacaron la cresta Para el centro de alumnos Uy Uy huevo Que te quería ir a esa Huevo No, no Huevo Yo fui candidato a presidente Con la peor votación De la historia Huevo Fue candidato a presidente Centroalumno Y nos volaron la raja De una manera Pero es que No sé qué nos pasó Por la cabeza Si teníamos que tener Algún grado de popularidad Para que votaran por nosotros Sí, fuimos solos Y nunca la tuvimos Y más encima fuimos solos Sí, fuimos solos Porque éramos cabrones Aquí me quiero Lear las manos Yo dije que teníamos Que hacer una alianza Con el C Siempre ahí Yo dije que teníamos Que hacer una alianza Con el C Y este guan cabrón No quiso renunciar A su puesto de presidente Reconócelo Porque el nano El nano Que terminó siendo presidente En alianza con el cuarto A Del cuarto C Te dijo a vos Ya yo presidente Y todos ustedes Y tú dijiste que no Y cuando Yo no estaba En esa reunión Y al día siguiente Me la comentaron Y dije Pero weón Era el momento Era el momento Ojo que no Camarín Cobreloa 92 No, Camarín No es posible Llegar a vuelta No, weón Camarín Cobreloa 92 Durísimo Yo agradezco No haber sido Centro alumno Yo agradezco esa weón Porque Entra la U Si no Si no Si no Se terminaba Cualquier cosa Aquí Haciendo un podcast Haciendo podcast Haciendo un podcast Yo me acuerdo También estaba en esa lista Pero me bajaron Por no haberme confirmado Está bien Un poco católico No Hay que creer en algo Colegio con Chetumadre No Ese es Ah ya No Colegio con Chetumadre Me bajó Así es Y no nos invitaste No nos invitaste Oye weón Otro tema Y le dije al culo Que estaba confirmado Y obviamente Yo no hice la confirmación No Pero esa weón No hay unos Registros Nada No, no hay registros Para que sepan Deben haber Pero no lo revisen No, que no va a revisar Un viejo culiao Que está muriendo Eso es para que sepan ¿Qué cura te casó Padre Washington? Era buena onda ¿Ese era el Colo Colo? Colo Colino Max Era capellán De Colo Colo Sí, había otro Que no conocía ¿De qué equipo era? Le preguntaste No, no Fuera de broma Padre Washington Un gran cura Colo Colino En serio weón Un grande A mí me complicaba Confesarme con el Padre Washington Por tema No, no, no No me tocaba El muslo Ni la rodilla No Y este programa Iba a la raja Ahora tengo que explicarle Todo esto weón Ahora se va a poner mejor Ahora se va a poner mejor No, lo que pasa Nosotros teníamos Un cura O sea, un sacerdote Un cura Un pastor Un hombre de Dios Que era el padre Agustín ¿Te acordáis? Un grande Ya, y padre Agustín Aparte de tener mal aliento Era muy simpático Porque te preguntaba Te hacía siempre la confesión Te hacía siempre la confesión Te preguntaba ¿Fuiste a misa el domingo? No ¿Has respetado a tu madre? No ¿Tienes buenos pensamientos? No ¿Mentiste? Sí Entonces esto era súper fácil Y te mandaban luego Weón A hacer un No, no Ahí a dar unos padres nuestros Ave María Weón ¿Cómo se llama esa parte? Iglesia No La parte que está ahí Weón Ya, no importa De dónde sacan La Eucaristía No importa En cambio Padre Agustín El altar Tres años de educación Católica Para esto Weón Bueno, ha pasado mucho tiempo Weón Aparte nunca Yo no era lo weón Es que sacaba MB en religión Yo tenía B No B Eso era malo Weón Malo Pero cuando le pusieron nota La verdad es que al final Le pusieron nota Y se le llamó Desarrollo del pensamiento occidental Los Weón Es que le era El nombre que le pusieron Sí, weón Ahí Con Charles Con Charles Con Charles Sabello Personaje Personaje No quiero verarlo Pero Personaje Eh Mito a mano como él Solo Y Puta ¿Qué weón estaba hablando? No me acuerdo Weón Padre Agustín Que te preguntaba Padre Agustín Preguntaba siempre En cambio Padre Washington Había que hacerle el relato De tus pecados Weón Eso es complicado Eso es difícil Eso es difícil Era como Como que te dejaba El espacio abierto Para hablar tú Lo que querías Y habían tantas cosas Que decir Tantas cosas Por las que Tantas cosas Por las cuales Weón Con pesar Disculpa Weón Pero bueno Pero La weón que me estoy acortando Pero los que Nosotros nos confirmamos Entre cero medio ¿Cierto? Sí Y si no te confirmabas Después no tenías No podíamos ser parte Del centro de alumnos No, no Eso está claro Pero me refiero Pero Ustedes seguían yendo A las misas de viernes Para Fuimos tres Igual De los que no nos confesamos O sea No nos confirmamos Pancho, tú y Yo No, pero Que el centro de alumnos No, no Que yo me confirmé Ah, no, si está claro ¿Vos no te confirmaste? Ah, entonces fuimos cuatro Éramos dos ¿Y el vinco? No, Castañeda El C Ah, mira, weón Sí, Nicolás Castañeda Chucha, no me acuerdo Un médico de la Chile Hoy en día Que está operando Contenador y cuchillo No, no, no Tenía un recuerdo Bueno Volviendo a lo anterior ¿Sabés qué? Comparto lo que dijiste Porque es mucho más fácil Ir y que alguien te diga Obvio, weón Oye, hiciste esto No, hiciste A que te dejen el tema abierto No, weón Difícil ¿Y qué, weón? ¿Y qué, weón? Aparte, yo ¿Cuáles eran mis pecados, weón? A los 15 años No sabes más o menos ¿Cuáles son? Todos, weón Sí, weón Todos, weón No, no son tantos, weón No Nunca Bueno, Agustín no preguntaba La masturbación Ese tipo de cosas Pero ¿Cuál es el que lo esperaba, weón? Yo siempre sentí Que lo estuve operando, weón Cuando me tocó con Washington Tuve que decirlo, weón Pero bueno No fue con la tiana data No, no fue Eh Te voy a ir tan bien Yo me sentía más Este se voy a mandar con mi familia Oye, escucha este podcast Este está bueno Escúchale al principio Los primeros 40 minutos Que vuelva Ávila Que bueno Bueno, los weones del A Eran Puta El modelo ejemplar de curso Y a nosotros nos tocó Ese partido que siempre esperamos Porque los weones Siempre presumieron De ser mejores que nosotros Para el fútbol Y eso sí que no era Nunca lo fueron Nunca lo fueron Nunca lo fueron, weón Nunca lo fueron De hecho Ninguno de ellos Era seleccionado al colegio No, nunca lo fueron No, no jugaban mucho Pero ellos Se tenían tanta fe, weón Como equipo Como equipo, weón El osito ¿Te acuerdas? El osito, weón El osito El osito ardiles, weón Nosotros tenemos un compañero Que el weón llegó En tercero medio El gran Arica El mona Arica Nunca había jugado Fútbol antes o mucho No, no, no Pero era grande Era bonito Y al arco se veía bien Se veía bien Se veía bien El weón al arco Se veía bien Entonces yo el día Que entramos a la cancha Y en un lado veí Al mono Arica Un weón raquivista El stat Un weón que Nunca se había puesto guante En la vida Pero se veía lindo En el arco Y al otro lado En el arco El osito ardiles Este partido no lo pierdo Ni cagando No, no podíamos perder No podíamos perder Esa weá Y empezamos perdiendo Pero es que somos Un equipo de mierda Un equipo de mierda Displicente Sin comunicación A los tres minutos Perdiendo 2-0, weón Pero le pusimos weón Y ahí hay algo divertido Porque hemos criticado Alex y Arturo Que jugaban de lo que querían Después de haber Sido campeón de América Trifurado en sus clubes Todo Roberto Meléndez Con dos años También jugaba lo que quería Sin haberle ganado a nadie Pero un weón desagradable En la cancha El capitán Las pedía todas Las pegaba todas Ahora Cumplía su rol Pero era un weón Que te desordenaba el equipo Eso es cierto Pero en esos partidos no En esos partidos Me puse el over all Me puse el over all Y creo que los dos La semifinal Y la final Me puse el over all Y jugué Con espíritu de equipo Y haberle ganado Alaba Para mí Es una de las mayores Las mejores experiencias De la vida Especiales vital Sí weón O sea No podías De hecho Me hubiese suicidado Weón Si haber perdido Con esos conches Su madre Weón En serio Weón En serio O sea Era Era la repulsión Máxima Y había que ganar Y los ganamos por penales A feinita A feinita Después de un 3 a 3 Gol de huevo épico ¿Y quién no chuteó penales? Yo porque me expulsaron Y yo por cagón Uno de los momentos Clave de la vida De cualquier hombre Es saber Cuando no hay que hacer Las cosas Y yo En la semifinal Del año anterior Se me había venido No uno Dos penales Casi Casi para el colegio No El mismo partido Me repitieron el penal Y la mandé a las chuchas Dos veces Entonces una weón Es ser hombre Pero parte importante De ser hombre Es Saber cuándo Decir que no Eso es muy importante Y yo por suerte Me expulsaron Porque yo iba a decir Que sí Y se me iba a ir Esa weón A mí esa weón Se me iba a ir Tenía tanta Tanta gana Por suerte me expulsaron Un minuto antes Por tirar la pelota lejos A lo Marcelino Pato Miranda Me expulsó Puta se murió Pato También Que me caía Que más de cáncer Es que estamos viejos Si igual La gente que era adulta Cuando nosotros éramos cabrón chicos Ya está muerta Habían varios profesores Que ya eran de avanzada Les voy a contar La buena noticia Que la va a perdido ¿Resucitó? No weón Que impresionante Porque Pato Miranda No era tan viejo Cuando estábamos Solo en el colegio Pero era un buen viejo Que adulto Pero no era un buen viejo Patricio Miranda Scott Que probablemente Era los que más sabía De fútbol del colegio De verdad ¿En serio? Porque cuando le tocaba Entrenar Porque faltaba alguien Entrenaba y entrenaba bien El magno Y sabes que sigue vivo Y más Vivo y coleando que nunca El guaso weón La cago Guasovara Mal técnico Gran persona Mal técnico Mal técnico Y sigue Debe tener Sin exagrar 90 años Y sigue dando vuelta Al colegio corriendo Es coetáneo De la reina Isabel Que se acaba de morir Una weón impresionante No se puede creer No, no se puede creer No, weón Mal técnico Mal técnico A mí me hacía correr Por las puras, weón Tírense la melenda Es que es rápido No había estructura de juego Cuando fuiste a jugar Tres veces Es que, weón No sé tampoco Que fueron todos los sábados Es que los días a las 9 de la mañana No era fácil Pero weón Un poco comprometido Con el equipo Es verdad Es verdad Es verdad Pero es que también Hacía atletismo Y también Y también fallaba Y allá Poco compromiso Pero remataba la moto Así era rápido Era rápido Era irrealmente Fuera weón Este weón era realmente rápido Realmente displicente Las dos características Como que tú me decís Weón bueno Me quedó Yo era un weón Malo Pero comprometido Weón Me acuerdo Cuando te tocó Ese coreano chino Weón del nido de águila Hijo de puto Weón Soteldo con Medel Soteldo con Medel La misma La misma La misma Oh increíble De las pocas veces que fui Vi esa weón He visto el weón En su primer beso Y en esta escena De No es que se corría No como corría Y yo era marcador Malo pero aplicado Porque yo Puta Un weón rápido Lo espero con un paso más atrás Weón Porque sabes que Se va a correr Weón lo esperaba Como cinco pasos Le daba todo el offside Y me la echaba a correr No llegaba No llegaba No llegaba Pero Y lo peor de todo Es que era el único weón bueno del equipo Weón del nido de águila Porque los boleteamos Pero si era puro weón Que venían por la semana En Chile Exacto Pero si es verdad Son puro hijo embajador Colegio culiado sin identidad De hecho ¿Hay alguno que hablara español? No tengo idea El weón que estuvo dos semanas Justo y me pintó la cara De hecho se llamaba Yisun No Pero bien Pero bien Bonita época Bueno Este weón está pasando con el lado Que este weón fue el que nos dio la derrota En la final Contra el C Yo sé que Cristóbal Mujica Escucha este Este whatsapp También culpa de Mujica Y se cagonió Se cagonió Por no jugar la final Un tiróncito Un tirón Le dijo Tiene dos culpas Lo primero es el tiróncito Y lo segundo Esa jugada de mierda que tenía La famosísima Que era cuando partíamos Le pegaba al arco Nunca le vi un tiro al arco Ni siquiera Nunca Nunca Pero Resumiendo Hightower fuiste como Osorio ayer Sí Entré No Como Pablo Díaz Reemplacé a Maripán No Papá Y me mandé El problema es que se lo mandaste Al minuto y medio Pero al principio Uy sí Ahora ¿Cómo fue después Acomodarse en ese partido Después de esa cagada? No se acomodó No Después me puse a repartir Para nada No más Ahora Venceto sincero Como al A le teníamos que ganar El C también nos tenía que ganar Si eran mejores Sí Eran mejores Ellos tenían Siete o ocho jugadores Muy buenos O sea los seis que estaban en la cancha Eran muy buenos Claro porque mi recurso era pegar No más No era mucho más Todavía 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 Lo bonito es que le ganamos al Abo Y lo bonito También en este momento Es lo que está sintiendo la gente de Canama Que acaba de subir después de mil 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 millones No Acaba de subir después de ocho años Es bonito tener a Cobreloa No sé si a ti como Colo Colino Te ha gustado Te gusta Te gusta Porque siempre Colo Colo ha sido una piedra en el zapato para Colo Colo El único equipo que tiene Pero No ya no Ya no No ya no Pero No ya no Ya Es que tuvo Colo Colo tuvo Un Una racha sobre Cobreloa Entre los años Sobre todo la del Vistibordi Que le ganó mucho Pero Pero siempre ha sido un equipo tradicional del fútbol chileno Y lo encuentro bacán Que haya vuelto El equipo del Ludo El equipo Ahí está Totalmente El equipo del Ludo El equipo del Ludo En un momento tuvo unión también Hay que rescatar En el equipo del Ludo Los menos vendidos Pero Era el cuarto del Ludo Era el cuarto del Ludo Está la pelea Finalista Libertadores Equipo Bravo Histórico Camarín que siempre se ha sabido Duro Duro Y además con el cielo Con la ciudad más limpia de Sudamérica Según Se apunde Apareció Desmentido El estudio más random que he visto Pero no Cobreloa Un equipo de verdad De hecho ya para la Copa Chile Le plantó cara a Colo-Colo Jugó muy bien Y fue de los equipos bravos Sí Jugó muy bien Colo-Colo lo guardó mucho En Calama debe haber ganado Cobreloa Y esa sirena culiada que suena Sí Qué bueno que vuelva Al final Uno quiere tener 5 o 6 equipos Con tradición con historia Ese uno de ellos La competencia era con Wonders Que era una competencia brava Esperemos que Wonders vuelva luego Pero Wonders ha tenido más sub y baja Lo de Cobreloa Yo creo que se viene a instalar Y ojalá que se quede Y pelee Tiene con que Emilia nos torga Un inmortal Una sensorista Una sensorista Claro Y hace mucho con poco ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de Canta había Ese oficio De la sensorista? Por supuesto que sí Salva equipo No En el centro Ah Por decirlo Sí Yo estaba besando Caruso Lombardi Esos buenos Esos buenos que en verdad Ponían Tic Normalmente Esos ascensores También tenían una puertecita Que tenían que cerrar ¿Cómo se llamaba Mr. Play? ¿Qué era Mr. Play? En el colegio Ese jugador que estaba En la sala de audiovisual Y que solamente ponía Play El tío Padilla ¿El tío Padilla? ¿Cómo se llamaba ese? De apellido Videla Ese Era el tío que era con el audiovisual Este güey lo estaba tratando Pero era ¿Mr. Play? Lo único que hacía Era poner Play Este es Diego Diego Está ninguneando Yo no le he dicho Mr. Play a nadie El avance profesional Que se ha ido desarrollando En esta vida De poner Play Porque poner Play No es poner Play Hay que ponerle Un toque ¿No? No Son dos ramos Son dos ramos Bueno No es fácil Pues bueno Créeme Todo lo que me costó Las potencias Y también son como Tres clases ¿Qué seguimos ahora? No sé No sé cómo seguir No sé No sé cómo salir De este embrollo Del Play Mr. Play Vamos a algo lindo Vamos a algo lindo A Gasparín Vamos a los pisadores Oh démosle Démosle Llegar Hoy día Para la casa No va a llegar No va a llegar nada No hoy día se lleva Lo pasa es que Lo subimos al auto Vos el otro día Se fue vomitando No Exagerado Esas exageraciones De la gente Tomándose Unos cefalmín Entre medio Del capítulo Quedó como pico No Fue el cansancio Es culpa del antes Es culpa del antes El cansancio De estas grabaciones De largo aliento Sí Son largas Pero Oye Pan de Villa Que queda En una de las zonas Más lindas De Santiago Centro Sí Estaban grabando Un comercial Va a quedar linda Esa zona Después de hoy día Está volando El 18 de octubre Bueno Un poquito Un poquito De De la crimógena Hay que construir También la sociedad Oye Pan de Villa Que queda En un lugar Tan bonito Como es El barrio de París Y Londres Sí Con una panadería Hermosa Con un trabajo Puta Súper pulcro Y con un sabor Como muy pocos Muy bueno ¿Cierto? Yo soy un hueón Que come harto pan En la vida Y este de los 10 puntos Huevo de un hueón viajado Un hueón de mundo Y que Bueno Está dando la recomendación De No porque estoy acá No porque estoy acá No Yo vengo a marchar Dos partidos Exacto Si la hueón fuera mala Me quedaría callado Exacto Bueno Bueno El pan Es buena La focaccia Bueno Los pastelitos Así que Bueno Una recomendación Realmente de corazón Pan de Villa El pan que brilla En Santiago París Y Londres Y otra cosa Otra recomendación Que también es muy buena Porque es lo que nos da La alegría De poder O sea Nos aumenta la alegría De estar acá Es El tío Gasparín Con su botillería Gasparín 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 La botillería Gasparín ¿Dónde queda La botillería Gasparín En Radal Llegando a San Pablo Está la botillería Gasparín Y al lado Tiene un mil La comuna Quinta Normal La comuna Quinta Normal Y la atendida Por el mismo tío Gasparín Atendida por su propio dueño Así es Así que vayan allá A contarle Ya saben ustedes A contarle sus penas De amor Eso A darle jugo A pedirle ahí un descuento Mencionando el podcast A darle jugo Principalmente A comprar A comprar Un brebaje mágico Que haga Que esta vida De mierda Esta vida Rutinaria Esta vida Capitalista Esta vida Sin triunfos De Chile Valga la pena ¿Y cómo vale la pena? Tomando Hace tiempo Tomando Tomando Grande Gasparín Por darnos Este Este ¿Sabes qué? Hay que decirlo Gasparín fue el primer El primero que se puso El primero que creyó En el proyecto El primero que creyó En el proyecto Y por eso Por una hueá Ni siquiera Cuantitativa Ni nada Cualitativa De efectos De sentimientos ¿Es la mejor botillería De Chile? ¿Es la mejor botillería Quinto Normal? ¿Y es la mejor botillería? De Santiago y del mundo Por supuesto que sí Del mundo Yo tengo Una pregunta En que tú Porque Hace tiempo No hace tanto No estábamos con tanto Delivery y cosa Y uno iba a la botillería En los horarios Más tardíos Sí Y esta tienda Era romántico eso Cuando bajaba en la reja Y hay una promo Y te gritaron ¿De cuál? Sí La de alto Se andaba ahí con plata Oh Y los puchitos Lo más old school Era cuando no estaba la reja Porque no había miedo ¿Eso cuándo fue? En los 90 Los 90 fue un periodo Puta que comprar El trago joven ¿Pero a qué empezaste A comprar? Puta que comprar El trago joven Mira A mí ¿Sabes lo que hacía Mi mamá? Con Pedro Todo el tiempo Y que lo contaban No Yo como niño ingenuo Iba a comprar Advance largo ¿Cuándo vendía el cigarro sueldo? A los niños Advance A los niños Sí Sí Si los adultos No compraban Para el dueño Para el dueño De la botellera Era el cizarro Pero bueno Parte De ese folclore Antiguo Donde Habían Se trabajaba A través de la confianza No era como Que el cabrote Viene a fumar No Le viene a comprar Al papá Al hermano grande Y el papá Esta meta Le pisco sour De botella Hoy mi hijo Que era bueno Maltrado Eso salió de adentro Eso salió de adentro Yo me acuerdo De ir al hipódromo Y después No había Uber En esa época Y si llegó agua menos No Sentado al lado Cambiando la radio Imagínate Imagínate como se iba Así estamos Manejando 180 kilómetros Por la lana Y no había Costa del norte No Nada de eso Una vida y una vuelta La calle Espectacular Oye yo quería hablar De otra wea antes Pero me interrumpieron Es que estamos haciendo Los anuncios publicitarios Nos falta uno todavía Falta uno Falta uno Falta uno Clip Ese Exacto Y no me digan Pobre Por ir viajando En clip Yo sé que estoy contento Yo sé que estoy feliz Por ir viajando en clip Viajando en clip En clip Le cambiaste la canción La exprovice Lo bueno es que no se notó Son buenos los prisioneros Sí Son buenos ¿Vaya los tres? ¿Compraste? Sí, compré ¿Vaya los tres? ¿Tú? No, compraba todavía Estoy esperando Laura Pocinian Oye No se olviden Tenemos código Clipbebe Que lo subimos el otro día Al Instagram Subimos un reelcito ahí Faltó el generador de caracteres Y para el próximo Vamos a tener acá Así que Diego En tu desarrollo Como Audiovisual Con tu desarrollo Audiovisual Vamos a ver Para el próximo Me da risa cuando Diego me manda Las plantillas Que quiere subir A las historias De Instagram Qué poco tacto ¿Por qué? Qué poca estética Es como ver a un niño De cinco años Haciendo un trabajo Una foto y un texto Nada más Es ver cortar a un niño Es ver cortar a un niño Papel lustre O hacer la caligrafía De primero básico Es una weá Impresionantemente Me encuentro bonita La historia Clip Con doble P Y de P Y se defiende El hijo de puta Clip Qué Uber Qué Uber Que Uber Clip El ideal es que no mencionemos Uber Pero está perfecto Bueno Clip es lo mejor Que ha llegado Claro Acuérdense que Clip Lo que hace es Lo mismo que otras aplicaciones Pero con taxi oficiales Taxi amarillo El clásico Legal Ah que bueno Así que ahí Para que lo descargue la aplicación Pongan el código Y cinco mil pesos Descuento en el primer viaje Corta Corta Y también Ojo Hay que poner hincapié En que Clip Como está ingresando recién a Chile Claro Necesita taxistas Está buscando conductores Por lo tanto Sí El código también le sirve Para recibir un beneficio Un beneficio Cuando se Baje la aplicación Y se inscriban en Clip Fuera de broma Yo por reglas general La semana Trato de pedir siempre taxi Porque la vida es exclusiva Te ahorrás Sí O es mucho más rápido Sí Obvio Cuando te manejás Entre el centro Y desde el centro Es mucho más fácil en taxi Porque avanzan rapidísimo Absolutamente Absolutamente Así que Clip Es una muy buena alternativa Aparte uno puede ir compartiendo Opiniones pluralistas De política Claro Mira Digamos una weá Políticamente incorrecta El taxista amarillo Tiene pantalones Sí Habla Habla Y le importa una raja Y le importa una raja Si está de acuerdo o no Con su cliente El Uber No tanto El Uber Hay que ponerle pito A la otra aplicación Pero está bien Pero muy bien Clip Acuérdense Tienen un descuento De 5 mil pesos Por acceder A partir del código Y invitar A toda la gente Que conozca Que se inscriba Que la baje Que la pruebe No, no Pero a toda la gente Que conozca Conductores Ah claro Taxista Que los invite Sí Porque finalmente Esto es un desarrollo orgánico Y que necesita Obviamente De los conductores Por supuesto Es la base Del funcionamiento De la aplicación Oye Lo hemos pasado bien Sí Sí Lo hemos pasado bien Siempre hablando Hablando de fútbol Hablando de hueveo Hablando de todo Un poco en serio Un poco en broma Vamos llegando al final De este capítulo Un capítulo Como decíamos Un poco más intenso En su primera parte Ya más relajado En la segunda Y vamos a una parte final Para desembocar En lo que son Las nuestras recomendaciones Recomendaciones al pie ¿Parto yo? Sí Que parte huevo ya Que se tomó el podcast Sí No yo quiero recomendar Algo que Se nos quedó un poquito Fuera la pauta Pero va de la mano Dale Vean lo que queda El mundial de rugby Vean lo que queda El mundial de rugby Muy buena recomendación El lunes Probablemente ya nos vamos a perder En semifinales En semifinales Pero Vamos a estar en la final Ya en Nueva Zelanda Sudáfrica Que creo que va a ser Pero ha estado muy lindo Increíble Desde ya La intensidad Desde ya obviamente Para nosotros fue un momento especial Por haber tenido a Chile Por primera vez Gran mérito Todos estos huevos Son personas que probablemente Que no probablemente Que la mayoría Trabaja de día Y entrena de tarde O que suspendió Su vida profesional Entonces Puta nada más Que huevo En celebrarlos nomás Exacto Y que ojalá Que permita profesionalizar Más la actividad Pero ya con los que estamos En semi Cuarto y semi Ha sido espectacular No Entonces A mí me parece que Lo que se ha jugado Entre Irlanda y Nueva Zelanda Y Sudáfrica Francia Son de los dos mejores partidos De la historia Y ahí Como para te resalhar nomás Importa un pico Si no sabes de rugby No Porque los comentaristas Son extraordinarios Extraordinarios Yo no sé Yo no sé nada de rugby Y vi el último partido Entre Irlanda Y Sudáfrica Y fue emocionante ¿Cierto? Sí Te transmite emoción Porque se están jugando la vida Hay jugadas que uno no entiende Pero van con todo Chocan Se pegan Juegan Y como dice huevo La narrativa De quienes comentan Y quienes relata Te ayuda mucho O sea Ahí también Una sapiencia De poder comunicar Huevo Ahí como recomendación Yo tampoco soy experto Solabarrieta Conchetumadre Aprende Aprende A relatar Una puta huevada Y deja de hablar Entre medio Todo el rato Aparte Se te nota demasiado Lo antibielsa Hijo de puta Hueón Yo sé que no te doy Ninguna nota Pero córtala Hueón Córtala De ser tan cabrón Tan rencoroso Hueón Eres el reflejo De todo el periodismo deportivo En Chile Hueón Mediocre Y celoso Esa es mi recomendación Al pino Estuvo peor Bueno Para cerrar Lo del rugby Una leída de Wikipedia En diagonal Para entender un poco Las posiciones Y escuchar Los relatores Porque El rugby Las faltas Van ocurriendo En el momento Y el árbitro Las va contando Y el árbitro Te va Diciendo Aquí va a haber Un foul Suelta la pelota Muévete hacia atrás O sea Es un deporte Que los jugadores Incluso Tienen que estar atentos A lo que está pasando En la cancha Y por eso Es muy entretenido Porque hay que estar De cabeza Y te da ley De ventaja Pero una ley De ventaja En serio Larguísima O sea Tú puedes Puede haber una falta Y tú puedes Desarrollar un try Pero si no lo desarrollas Vuelve a la falta Es de verdad Mejor aplicada Que en el fútbol Y tiene reglas Más complicadas Pero no te compliquís Porque las vas a explicar O te vas a ir dando cuenta Que vaya pasando el partido Es muy visual Pero eso No, vean el mundial Esa es mi recomendación Me gustó muchísimo Yo ya la hice La mía La mía cortita Una serie De Netflix Que se llama Vinland Saga ¿De qué se trata? De vikingos Son dos temporadas La primera Una temporada Totalmente enfocada En la guerra De vikingo En pelea Y la segunda Totalmente desconectada De la primera Un desarrollo de personaje En el que No buscan lo que uno espera Que es ganar la guerra Sino que Encontrar a una persona En el mundo Y su lugar Es una serie Extraordinaria Un anime Que está muy bien hecho Y muy bien realizado Y que me gustó mucho Y que está completo En Netflix Para que lo vayan a ver Buena cosa Muy buena cosa Yo Mi recomendación es Son la barreta Concha tu madre Oye Así estuvo bueno Muy bueno el programa Barrio Bravo Podcast Número 27 Muchísimas gracias A Hugo por habernos acompañado Muchas gracias Diego Por estar acá Muchas gracias Chispik Muchas gracias Ates Y muchas gracias a ustedes Por habernos Siempre apañado Desde el principio Hasta ahora Hasta el final Un abrazo Abrazo Nos vemos ¡Gracias!